Regálenos su nombre completo, por favor. Federico Miranda Castañeda. Su representación. Director de Gestión Institucional de la Secretaría Particular del señor Gobernador. Señor, pues ya casi un año de la administración gubernamental del gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues vemos que han hecho obras de alto impacto, vemos que ha apoyado a mucha gente de escasos recursos, ha tomado en cuenta a los municipios más marginados del estado de Guerrero y pues está trabajando muy bien de manera incansable, lo vemos desde las 5 o 6 de la mañana hasta las 12 de una de la mañana, también trabajando incansablemente, pero queríamos saber su opinión. ¿Qué opina de este trabajo que viene emprendiendo el señor Gobernador de Guerrero? Bueno, pues mira, nosotros somos testigos de la gran actividad que emprendió el licenciado Ángel Aguirre Rivero desde que tomó posición del gobierno del estado, los programas que prometió en campaña van caminando muy bien como Guerrero Cumple y todas las actividades que él prometió en relación con obras, con apoyos a municipios, han ido muy bien. El señor Gobernador, como tú dices, es una persona incansable porque a estas alturas incluso ya van nueve audiencias públicas desarrolladas en diversos municipios del estado donde ha tenido una cercanía con los ciudadanos, ha tenido una cercanía con la gente para escucharlos en sus peticiones y muchas de esas peticiones han sido resueltas y acompañado también por los titulares de las dependencias, se ha atendido una gran cantidad de personas. Simplemente en audiencias públicas se han atendido más de 15 mil personas en los diversos municipios, entre las que ha atendido él directamente y las que han atendido los titulares. Y de esas audiencias se han resuelto un porcentaje alrededor del 40%. Entonces el señor Gobernador ha venido haciendo un buen trabajo en beneficio de los guerrerenses. ¿Ha habido participación bastante de la gente en todo el estado de Guerrero? Así es, así es, con la participación de los ciudadanos porque donde quiera que va en sus visitas a los ayuntamientos pues hay participación ciudadana pues para agradecerles, agradecerle al señor Gobernador su intervención en la solución de algunos problemas y también pues para que los escuchen y el señor Gobernador ha sido accesible a escuchar a todo el mundo. En este caso del día 12, pues nosotros somos testigos que dos veces recibió a los muchachos de Ayotzinapa, a los estudiantes, una vez aquí en el Palacio, otra vez en Casa Guerrero y después fue a desayunar con ellos donde no llegó con las manos vacías sino que les ayudó en el aumento de sus cuotas para alimentos, les llevó un tractor, un carro. ¿Un autobús nuevo de primera calidad? Sí, un autobús, un autobús y bueno también pues quedó en seguirles resolviendo algunos asuntos que planteaban. Desgraciadamente pues los asuntos no se pueden resolver todos al mismo tiempo ni de la noche a la mañana, es cosa de irlos programando. Y bueno, se dio este incidente lamentable y esperamos que el señor Gobernador salga adelante con este problema para seguir sirviéndole al Guerrero. Así es. Como en todo gobierno pues hay problemáticas como siempre, pero se ve el respaldo de la ciudadanía a pesar de estos hechos lamentables. Así es, como resultado de una labor permanente en todo el Estado, una labor pues que no nomás de ahorita que es gobernador sino pues ya es una persona probada en su trabajo, probada en su respuesta hacia los ciudadanos, en su estimación hacia el pueblo. Entonces todo esto que ha venido desarrollando pues se debe a una persona ya preparada, formada para servirle a la gente. Muchas gracias. Su nombre y cargo. Linceado Federico Miranda Castañeda, director de gestión institucional de la Secretaría Particular del señor Gobernador Ángela Villarribe.